La devaluación, el comportamiento, la inflación, en definitiva, la inflación que afecta a toda la clase media hacia abajo, la clase media y la clase más pobre, afecta rotundamente. Imagínense ustedes, ahí se está remarcando todo en este momento, alrededor de un 25%. Es decir, todo lo que hace ayer o antes de ayer, tenía un precio X, hoy vale 25% más. La verdad que nos preocupa de alguna manera esta situación del país. ¿En quién encuentra la culpa de eso? Bueno, en el gobierno. La culpa es de quién está gobernando. Bueno, pero por eso es bueno a las elecciones, por eso es bueno que la gente resuelva quién quiere que los gobierne. Por eso, el resultado de las elecciones, siempre la gente tiene la razón, siempre hay un porqué, siempre... Si fíjense ustedes, yo creo que en San Juan hay algo muy saludable. El 14 de mayo hubo una elección con un resultado. El 2 de julio hubo otra elección con un resultado diferente. Y el 13 de agosto hubo una elección con un resultado diferente a las dos anteriores. Eso es muy bueno porque eso hace que la gente no esté atada a un partido político como era antes, o a un sector político, bien digo, sino que vota al candidato que mejor le parece. Es un voto que, sin lugar a dudas, viene a reflejar el fracaso de la política argentina. Muy bien, ahí escuchábamos la palabra del intendente por el departamento Rivadavia, Fabián Martín, y también, bueno, vicegobernador electo. También habló el gobernador electo, Marcelo Riego, sobre estas elecciones de las PASO. Y más o menos se pronunció en sintonía con Fabián Martín. Es un análisis parecido, ¿no?, el que hace de las elecciones. Pero escuchamos y vemos lo que decía Marcelo Riego. A ver, a ver.